tranquilidad, escénica y para poder ahondar y abordar algunos temas, pero bueno, esta es la información que tenemos y está con nosotros aquí en la octava Adrián Escamilla, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACY. Adrián, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Gracias por la invitación y feliz año. Gracias, igualmente. Pues, ¿cómo nos pinta este año en lo general? Y luego te pido, Adrián, que nos digas en concreto luego de todo este incidente del conflicto bélico, aún cuando vaya desinflándose, pero por favor, en lo general y en lo particular, si eres tan amable. Ok, bueno, en mi opinión, creo que tenemos elementos suficientes para considerar que este año es muy probable que haya una recuperación de la economía. ¿Cuáles son estos elementos, estos síntomas que yo observo? Hay una confianza por parte de los inversionistas, sobre todo extranjeros, en el país. Si no escuché mal, dentro de las carreras que estaba hablando el secretario de Hacienda, habló de un respaldo monetario internacional que tenemos y que tiene que ver con la renegociación de una serie de bonos de deuda externa que se llevaron a cabo hace unos días, hasta el 2020, 2030, 2050, que fueron obtenidos con tasas de interés muy, pues, te puedo decir, bajas para cómo está el mundo y que le aseguran una fortaleza a la economía mexicana. Por el lado de la inversión extranjera interna, que es donde siento yo que hay todavía ciertas reticencias a colaborar con los proyectos de infraestructura y con la nueva política económica, parece haber síntomas de que son cada vez más los que se están sumando al proyecto de esta nueva economía postneoliberal. Otros síntomas que yo puedo extraer y ponerlos en esta canasta para mi análisis es la inflación. Estamos teniendo unas tasas de inflación que para muchos especialistas son sorprendentes por lo bajo que se encuentran. Estábamos esperando tasas de inflación del 4%, 4.5%, y la tasa de inflación anual, el año que acaba de terminar, fue del 3.1%. Ese es un síntoma también muy importante. Y así podría enumerar algunas otras indicadores que nos muestran que se están acomodando las piezas para echar adelante este proyecto de una economía postneoliberal. Por supuesto, los resultados no se van a ver contundentes en un año, en dos años, en tres años. Este modelo neoliberal se construyó durante décadas y yo creo que estábamos en su cenit, en su cenit por el grado de desigualdad que estaba generando. Ahí es donde tú puedes ver los efectos reales de las políticas neoliberales. Entonces, desmontar ese cenit, esa máxima expresión que había obtenido, va a costar. Hace poco el presidente dijo, cuando hablaba de la no reelección, que evidentemente no se va a reelegir, que él buscaba dejar las bases para un punto de inflexión. Y yo creo que este sexenio puede ser ese, el sexenio del punto de inflexión. No esperemos resultados espectaculares del crecimiento económico del 5, 6%. Sin embargo, eso no quiere decir que las cosas vayan mal. En manera de ver, yo no coincido con varios de mis colegas que hablan de que debe haber un crecimiento para luego distribuir. Me parece que tú puedes distribuir y al mismo tiempo obtener un crecimiento. Es una ecuación distinta y eso es a lo que le están apostando. Hay varias voces con presencia, sobre todo en medios de comunicación, digamos, convencionales o tradicionales, que hablan del riesgo de una especie de anemia económica, una especie de falta de certidumbre en los empresarios, que prometen que van a invertir, pero todavía no hay nada en concreto. Y hay quienes están como, casi como profetas de una especie de desastre para este año. Sí. Yo estudié economía en la licenciatura, en la maestría del doctorado, y me di cuenta que hay un enfoque, un enfoque dominante, un paradigma, un mainstream en la enseñanza de la economía, que el tiempo lo concibe como si fuera un tiempo lógico. Es decir, que las acciones del pasado se pueden repetir en el futuro. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer los economistas es convencernos de que el tiempo tiene un movimiento histórico, donde existe la incertidumbre, donde existen las variables que tú no puedes controlar. La mayoría de estos economistas, que yo los leo mucho, bastante, dialogo con ellos y discuto con ellos, en lo que se sustentan para establecer estos análisis de que la falta de colaboración del inversionista privado y que el gobierno no le ha dado las señales suficientes, etcétera. Bueno, todos ellos olvidan que las expectativas de estos inversionistas no se van a remitir únicamente a sus relaciones anteriores con el presidente, sino que estas pueden cambiar. El tiempo es histórico. Puede haber un replanteamiento de los acuerdos y, por lo tanto, una nueva correlación de fuerzas entre el Estado y los empresarios, un nuevo pacto económico y un nuevo mundo económico. Entonces, yo lo dejaría abierto, no sería tan catastrofista. Me parece que estamos en una coyuntura. Así son las revoluciones. Yo sí creo que estamos en una etapa de revolución, no solo en México, sino en el mundo. Las revoluciones son ventanas de oportunidad, en donde se está luchando por transformar y lo que puede surgir sea distinto a lo que teníamos. Adrián Escamilla, doctor en Economía. Ayer parecía un escenario, un firmamento lleno de nubarrones muy preocupantes. Había la preocupación, el dólar, la paridad cambiaria, el precio del petróleo, el riesgo de un conflicto escalado. Hoy las cosas parecen haberse apaciguado, al menos temporalmente. ¿Cómo quedamos luego de estas horas intensas que se han vivido? Bueno, evidentemente los 10 dólares que está sobrepasando el precio del barril con respecto a lo que se estimó en los criterios generales de política económica, que eran 49 dólares y ahorita se está cotizando la mezcla mexicana en 58.0 y algo. Eso se quedan en el país, son dólares extras por cada barril de petróleo, se multiplica por los miles de barriles que se exportan diario. Es una cantidad de recursos extra que van directo a las arcas públicas. Lo que vimos el año pasado, que es un manejo más honesto de los recursos públicos, un ataque frontal a la corrupción, nos hace esperar que ese dinero sea bien utilizado en las necesidades que se proyecten. Con respecto al tipo de cambio... Perdón, y en el terreno de la gasolina hay quien dice, sí, vamos a recibir dinero por el petróleo, pero la gasolina se va a encarecer también en México. Sí, aunque cabe recordar que en el proyecto de este nuevo gobierno, la reactivación de las refinerías, precisamente para dejar de importar gasolina, es algo central. Y no sólo de las gasolinas, sino también los fertilizantes, otros insumos, tiene razón, muy importantes para la economía en su conjunto. Entonces, no hay que olvidar eso también, o sea, que se está avanzando lentamente, pero se está avanzando y por lo menos hay un objetivo claro, que es a final del sexenio tener una importación menor, marcadamente menor, con el 62% del total de las gasolinas que importamos hasta 2018. Entonces, sí, se contrapesan, se contrapesan estos efectos, sin embargo, el aumento de la plataforma de exportación de petróleo es un estímulo mucho mayor que ese efecto negativo que pudiera tener la importación de las gasolinas. Si uno saca el balance neto, lo que se queda es más de lo que se va. Habría que hacer una cuenta exacta con datos, cifras, etc., para poder decir exactamente, pues esto es, este porcentaje representa, así. Pero, en vistas de lo que tenemos ahora, eso es lo que te puedo decir. Ahora, por el lado del tipo de cambio, observamos que en los primeros días del año hubo una depreciación del peso frente al dólar, o al revés, si lo quieres ver, una apreciación del dólar contra el peso, que efectivamente sus últimas consecuencias son un encarecimiento de las importaciones que hacemos en la moneda estadounidense, un aumento del costo financiero de la deuda, etc. Sin embargo, si uno ve el margen, estos incrementos han sido mínimos y son parte de una banda de auges y caídas que se ha venido dando en los últimos meses. Así como hubo un incremento que llegó a casi 19, sobrepasó ligeramente los 19 pesos por dólar, hoy en la mañana amanecimos con la noticia de que había caído. Es decir, el tipo de cambio había vuelto al punto del 18.7 pesos por dólar, que es el punto que en promedio se había mantenido en los últimos seis meses. Lo que decía el secretario de Hacienda hace un momento, de que estamos blindados, de que estos son efectos ligeros y que no nos preocupemos, yo coincido con él. Sin embargo, hay algo que sí me gustaría señalar. Tampoco hay que mantener a la ligera este asunto de que cuando hay un conflicto militar en Medio Oriente, las repercusiones de inmediato se sientan en México y en otros países de economías emergentes. ¿Por qué está pasando esto? Esa es una discusión muy interesante que habría que dar, porque en el terreno de la información económica, de los diarios, de los noticieros, lo que yo vi hasta hace un momento, es una discusión todavía muy superficial. Creo que la discusión de fondo está en la relación que tiene el aparato militar de Estados Unidos, las políticas bélicas de Estados Unidos, con lo que algunos autores como Peter Gowan, que es un autor fantástico, yo recomiendo, iba a traerte un libro, pero vengo llegando de las vacaciones y no encuentro a dónde quedaron, llama El régimen monetario Dólar Wall Street. Peter Gowan es un, yo se lo recomiendo mucho a mis colegas, desafortunadamente murió en 2009 este autor, pero él tiene una tesis muy interesante. La liberalización de los mercados financieros que ocurre en la década de los años 70 y que ahorita estamos viviendo una etapa álgida de esta, no es un asunto únicamente de los mercados, esto es un asunto político, es una decisión consciente por parte de Estados Unidos para tratar de compensar su pérdida económica en competencia con su supremacía y su señoríaje monetario que ejerce en el resto del mundo. Y lo podemos ver, o sea, trayendo la colación con el tema de Estados Unidos-Irán, o sea, podemos ver que estos ataques, estas amenazas, esta retórica bélica, estas sanciones que establecen, están elevando el precio del crudo. Y de inmediato vemos que el dólar se empieza a apreciar en nuestro país. ¿Qué es lo que está explicando en el fondo ello? Bueno, que esos grandes fondos de inversión, esos grandes bancos, esas instituciones que manejan trillones de dólares, El poder verdadero del mundo. El poder verdadero, dicen, ¡Ah! Aumenta el precio del dólar, hay más rentabilidad en ese mercado, hay expectativas a la alza, entonces empieza a disminuir sus transacciones en otros mercados, como en las bolsas de valores. Si se fijan bien, en la información de estos días, ha habido una relativa baja en las transacciones en las bolsas de valores, porque deciden llevar su dinero hacia el petróleo, Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, recordemos, es un presidente petrolero, o sea, él niega el cambio climático, él apoya las políticas petroleras, alguna, la gran parte de la prensa norteamericana sostiene que el sector petrolero es uno de sus principales aliados en esta administración. Entonces vemos por ahí como la relación que te decía al principio entre sector militar y... El dólar. Eso es lo que está en el fondo, lo que a mí me parece que los académicos, los estudiantes de economía, tenemos que discutir más. No se trata solo de un fenómeno exógeno, de, ah, es que una guerra, y cuando se acabe la guerra, las cosas van a estar en su normalidad, y no tenemos tanto de qué preocuparnos. Ojo, eso en realidad es endógeno a la reproducción misma de este sistema económico. Y, como lo diría Peter Gowan, Estados Unidos utiliza claramente cuando necesita por algún motivo reactivar su economía o lo que sea, recurre a esa palanca militar para ejercer efectos financieros en todo el orbe que lo terminen favoreciendo. Pues has dicho lo que siempre he pensado, pero no con la claridad que estás exponiendo, Adrián Escamilla, es muy interesante y muy importante que tengamos justamente este tipo de visiones para que no nos quedemos justamente con el análisis superficial, inmediatista, en el que las cosas parecerían moverse por ciertos factores circunstanciales o hasta anecdóticos. Un presidente estadounidense bipolar que toma decisiones contradictorias, cuando en el fondo lo que hay es la fuerza de estos poderes que son los que están gobernando más allá de la Casa Blanca y de la Oficina Oval. Así es. Pues muchas gracias, Adrián Escamilla. Gracias a ti. Gracias, Adrián Escamilla. Feliz año para todos. Radio escuchas, tele escuchas, inter escuchas. De todo. Adrián, muchas gracias. Gracias, Adrián Escamilla, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.